Trae al beso y en pesebre te quiero hacer Ven a mi corazón, oh Cristo, ven Pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo, ven Pues en él hay lugar para ti Hasta hoy están felices y no están sin lugar Sin seguirme en el pecho A sufrir a la bendición, a hacer las lecciones A la vida hasta el fin pecador Ven a mi corazón, oh Cristo, ven Pues en él hay lugar para ti ¡Aleluya! Ven a mi corazón, oh Cristo, ven Pues en él hay lugar para ti A sufrir a la bendición, a sufrir a la bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!